A continuación, el reportaje de esta semana. Existe una característica de la gira del presidente Chávez, que no ha recibido especial atención de los medios de comunicación. Es la costumbre del presidente de nosarse los trajes típicos de las naciones que visita. Un gesto bien solidario que ayuda a promocionar los valores culturales de esos pueblos, pero que en nuestra opinión debería ser atribuido de igual manera por los mandatarios que nos visitan. Folclor Fashion Venezuela. Una muestra del poder de penetración de masas que tiene el vestuario folclórico en nuestros pueblos. El folclor venezolano es rico y variado. Cada región posee rasgos distintivos, que al igual que las características de la naturaleza en Venezuela, muestran una abundante variedad. Pero esta variedad no es solo rica en paisajes, sino también en la cultura, que refleja el mestizaje de nuestros pueblos. Basándonos en los principios de reciprocidad que contempla las relaciones diplomáticas, no estaría mal que los mandatarios que nos visiten se atrevan a lucir el extenso vestuario venezolano. Nos encontramos con Pepino de Alocha, de la reconocida Casa de Nuevas de Alocha. Pepino, en caso de que un presidente nos visite, ¿qué le recomendarían si quiere usar un traje típico? Todo depende del mandatario, por supuesto. Por ejemplo, mira, a Bachelet yo le pondría un traje muy a los Yolanda Moreno, así, abiertote, grandote, así, con las alpargatas y las borlas incluidas, así. Por ejemplo, Ernesto Kirchner, ¿qué podría usar Kirchner? A él le recomendaríamos óptica caroní. No, mentira, estoy bromeando, bromeo, 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 qué cosa yo, yo, tan bromeador. No, mira, a él le pondríamos el traje de carita y margarito. ¿Y Evo Morales, por ejemplo? A él se le vería bellísimo, bellísimo el de la burriquita, porque él cada vez que viene para acá, para Venezuela, se lleva muchos regalos, entonces obviamente te necesita algo en donde llevárselo. Rafael Correa, de Ecuador. Ah, ay, a él se le vería, mira, a él se le vería bellísimo un liqui-lick, bellísimo. Sí, sobre todo con liqui-lick, que le dieron a los diputados de oposición a la constituyente, en Quito. Nos queda, por ejemplo, Daniel Ortega. Mira, a él le estaba pensando más en ponerle algo así como un traje de vasallo, de vasallo de San Benito, me refiero, ¿no? Ok, pero ahora, por ejemplo, Fidel, ¿qué le podemos poner a Fidel cuando diga? Mira, yo estuve pensando muchísimo, y por ejemplo, Fidel y a toda su comitiva los pondría a tejer el CEMUCA, con toda la comitiva de enfermeros y guardaespaldas. Ahora, una situación hipotética que estamos seguros nunca se va a presentar, pero si el presidente Bush no visitara, ¿qué podría usar? Para Así lo veo, reportó Ariana Paz.